¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el 6 veces campeón mundial Lewis Hamilton porque Lewis Hamilton está deseando que la Fórmula 1 vuelva a competir en África y bueno como sabemos la máxima categoría tiene que visitar lugares donde realmente pueda ayudar a las comunidades y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar de aquello bueno, como sabemos el piloto inglés de la escudería Mercedes está cada día más concienciando con las principales causas de favorecida ahora después de crear su propia iniciativa para mejorar la diversidad de la Fórmula 1 y de criticar las últimas palabras racistas del ex mandamás del gran circo Bernier Clestone ha expresado su deseo de que la categoría regrese al continente africano bueno, como sabemos hoy en día la Fórmula 1 centra sus eventos principalmente en Europa hacia América del Norte pero parece ser que a Lewis Hamilton le gustaría visitar algunos destinos más favorecidos como en el caso de África donde la máxima categoría corrió durante 24 ocasiones con la pista sudafricana de Kialami como última edición en el año 1993 bueno, en un video publicado por la propia escudería Mercedes su piloto estrella Hamilton habló sobre África su destino favorito para ingresar en el calendario a la Fórmula 1 y esto es lo que dice fácilmente me gustaría ir a África, es un lugar importante para volver en este momento la Fórmula 1 va a los países y realmente no deja mucho impacto bueno, y además el actual sectuple campeón mundial lo tiene claro la categoría debería visitar países y continentes donde pueda ser un bien para toda la comunidad y bueno, esto también lo dijo la Fórmula 1 tiene que convertirse en un deporte que va a un sitio y deja algo que realmente pueda ayudar a las comunidades y creo que en primer lugar devolver la atención a África y resaltar el hermoso lugar que es creo que es la ubicación más importante a la que tenemos que ir bueno, y además la Fórmula 1 tiene que dar prioridad a otros temas bueno, para finalizar el actual sectuple campeón mundial pidió a la categoría un cambio de principios a la hora de seleccionar sus distintas sedes y bueno, los grandes premios de llevarse a cabo donde no se trate solo de dinero también debe tratarse de personas pero los negocios no siempre es así así que es algo por lo que estoy presionando bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao bueno, con esto me ha gustado